hola amigos qué tal cómo están nuevamente estamos iniciando otra vez después de haber superado medio superado este tipo de pandemia que estamos pasando ahorita bueno estoy este lanzando este nuevo vídeo casero por supuesto como siempre ya este lo que quiero es enseñarle los tipos de bebederos y la experiencia que he tenido en ellos entonces este amigos ya para agilizar un poquito bien amigos como les iba diciendo este tipo de bueno acá tengo tres tipos de bebederos como pueden ver ya ahí está no sé si se alcanza a ver bien con la cámara ahí está ya bueno les voy a mostrar uno por uno les voy diciendo para qué tipo de aves son animales y ustedes pueden instalarlo y no se lleven una mala experiencia no bueno este que estoy tocando ahorita mayormente lo usan para lo que son aves pequeñas codornices palomas pueden usarlo incluso para las gallinas no hay ningún problema ya este tipo de bebedero este yo yo mayormente uso este tipo me ha resultado bien este este es un bebedero automático tipo copa muy cómodo por si acaso muy cómodo ya aquí en el país donde yo vivo están más o menos a 6 soles 7 soles cada uno de bebederos son muy buenos este otro tipo de bebederos automático ya es con nivel este tipo de bebedero se llena automáticamente cuando cuando las aves acá por ejemplo puedes usarlo para patos gallinas hasta pavos puedes usar este bebedero ya que se lo se usa con una tubería de media entonces este tipo de bebedero es con boya flotante ya como un regulador cuando vas este el ave va tomando va saliendo el agua también o sea nunca pierde agua ya son muy buenos pero los he probado ya van con garantía y este tipo de accesorio como los que ven aquí de este tipo de accesorio este vino aparte se lo venden en las tiendas de astor amazon o en tu país este me imagino que debe haber este tienda de veterinaria tiendas de que son para accesorios para animales bebederos comederos todo tipo de estas cositas no bueno en algunos países no hay no para mí también me resultó este un poquito este difícil conseguirlo pero le hicimos la lucha y ya pues éste te saben que el que busque encuentra y hasta este tipo de acople que yo le llamo acople pero bien bien no sé su nombre pero este acaba va la tubería de media pasa por acá le hacen un tubo y este este tipo de niple o pin que tiene acá dentro al tubo ahí está con su arandela su como le llaman esta cosita su un jevecito que evita que el agua salga del tubo ya después tenemos este que es bien conocido este mayormente es para lo que es este gallineros que tienen en mallado no sea con reja que quiere decir que este accesorio que está acá te ayuda a asegurar en la reja no acá tiene ven para poner ahí está esto también son muy buenos lo que sí hay que tener cuidado bastante con el tipo de manguera que vayas a usar si es en una zona de bastante calor y está expuesto bueno alta en el exterior si tu dinero está en el exterior pues este poner una manguera de color negra no porque si ponemos una manguera este color transparente lo que va a hacer es el sol lo va a quemar y lo va lo va a este fermentar y la manguera transparente empieza a un guiarse por dentro no empieza a poner verde hay que tener mucho cuidado con eso ya bueno amigos ese es el pequeño este vídeo que quería enseñarles ya yo instalo esto en mis en mi gallinero en mi mini corral que siempre les digo ya entonces cualquier consulta cualquier duda consultenme y si desean adquirir estos productos simplemente me escribo aquí en el canal en mi canal de youtube yo estaré gustoso de atenderlos y dirigirlos a la zona donde o al sitio donde pueden pueden este adquirirlo sólo para perú ojo sólo para perú ya bueno por otros países he visto que lo venden por la tienda de amazon.com y que este amazon.com es americano es una tienda americana y el otro que es este amazon.es que es de la tienda de españa ya allá en madrid entonces este pueden pedirlo en americano te lo venden en en dólares y en lo que es este españa te venden en lo que es este euros así que bueno como ustedes saben el euro está un poquito más hay que tener bastante cuidado también ahí no ya bueno amigos eso es lo que les quería enseñar por favor gracias no duden en consultar ya por qué cosita así que cualquier duda cualquier consulta por favor estamos para para ayudarlos y ayudarnos que por supuesto que sus comentarios nunca están de más bueno uno no es perfecto no nadie es perfecto así que siempre hay pequeños errores pequeños estos pero tratamos de hacerlo con mucho cariño con mucho amor para ustedes ya ustedes que son mis seguidores siempre estoy preocupado en hacer un nuevo vídeo para que siempre hay que enseñar algo a la gente no entonces amigos ahí va estos son los bebederos tipo copa cuadrados ya ya con regulador de agua ahora está estos son también tipo de bebedero este cuando 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 se llena ya baja la boya no está el regulador cuando se va vaciando el agua automáticamente va saliendo el agua no acá con este pin de acá puedes regular no puedes regular el el agua la cantidad de agua que quieres que salga y lo rápido que quieres que salga también ahí está ya no 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 es mucho este la diferencia entre estos bebederos a excepción de este nada más este si no es este de acá este tipo copa redonda no es como este de acá que se llena automáticamente se llena automáticamente las aves domésticas toman y automáticamente solito se llena el agua va llenando el agua por eso tiene estos flotadores y este de acá que es igualito no tiene como un regulador ahí que regula el agua que entra y sale a excepción de este que les digo este si las aves tienen que picar acá un dato un dato muy muy importante es que en este tipo de bebedero las aves tienen que picar este tipo de este pin amarillo que ven acá este cosito ya no sé si logran verlo tienen que aprender a picar eso ya entonces ustedes tienen que enseñarle porque al comienzo no me pasó que yo lo instalé pero las aves no lo tomaban hasta que se morían de sed entonces este yo lo que agarré fue agarrar la gallina y le agarré sus cabezas y le hice tomar agua de acá haciendo o disimulando que está picando este de acá y la gallina vio que salía agua entonces a partir de ahí ya la gallina empezó a tomar solita ya y si pones un nuevo animal en tu corral pues este un secreto es no mates la gallina que ya sabe tomar en este tipo de bebedero de bebedero porque lo que va a hacer este esa gallina le va a enseñar a todos los animales que están ahí como tomar acá no si la matas de esa gallina que ya sabe tomar aquí pues va a ser bien difícil a veces que aprendan no pero bueno hay que insistirle no más así que como recomendación yo les recomiendo este tipo de bebederos ya estos dos estos como les digo son muy duradero pero que pasa que tiene que ser un ave fuerte no esto funciona mayormente y bien 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 en aves pequeñas pero tienen que picarle ya y bueno como un dato lo he probado con patos y los patos para los patos es una maravilla esto porque los patos ustedes saben que los patos mueven el pico rápido 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 y lo que hacen es hacer salir el agua más rápido en cambio las gallinas pica nada más pica nada más entonces demora un poquito no entonces los patos si lo mantienen lleno este bebedero así que bueno es cuestión de que ustedes prueben amigos cualquier consulta cualquier duda estamos para servirles y amigos muchas gracias suscríbanse por favor a este su canal ya gracias por seguirme ya hemos llegado a los dos mil millones de reproducción muchas gracias este lo que quiero para finalizar este video quiero este decirles que voy a hacer un sorteo ya de estos bebederos ya yo voy a hacer otro video se los voy a armar y ese tipo de bebedero o prototipo que voy a hacer con tubería que voy a hacer lo voy a rifar solo va para perú por favor ya lo voy a rifar y al ganador bueno pues lo vamos a hacer llegar por delivery ya no hay ningún problema en eso yo nosotros como esta página de este humilde servidor asumimos todos los costos ya nosotros agradecemos mucho por el seguimiento que dan esta página esta página que es humilde para ustedes ya entonces como les digo voy a armar la el modelo en un siguiente video se lo voy a hacer llegar y lo voy a hacer llegar al ganador de bueno que se ha sorteado ya amigos lo único que sí que les pido es que le den like a este video ya y bueno pues llegar a los cien mil suscriptores si entonces este el ganador se vaya a hacer acreedor de una línea de cuatro o de seis bebederos automáticos para que lo instale listo en su corral listo amigos eso sería todo muchas gracias no olviden darle like suscríbase por favor chao